muy pero muy pero muy buenos días caminantes hoy los estamos saludando desde estas inigualables playas del río orinoco unas playas con una arena completamente suelta y suave por la cual podemos caminar por horas sin cansarnos un lugar impresionante y digo impresionante porque cuando llegamos aquí anoche ya estaba completamente oscuro llegamos dormimos y hoy nos despertamos con un amanecer impresionante así de impresionante fue ese amanecer porque aquí el sol ilumina todo el río orinoco y se ve espectacular para todos aquellos amantes de la fotografía en serio que vale la pena la madrugada tipo 5 5 y media ya va a estar saliendo el sol para que captemos ese empezar del día ese comienzo del día tan majestuoso aquí en el bichada les vamos a mostrar un poco de este campamento en el cual anoche pernoctamos y recuerden que esto siempre lo hemos hecho con nuestros amigos de viajeros del orinoco a quienes también les damos un agradecimiento este campamento queda justo al pie del río orinoco pero no siempre que ustedes vengan van a poder quedarse justamente en este lugar porque porque todo esto se convierte en una zona inundada es decir que cada vez que llega el verano tienen que cambiar de lugar el campamento pero lo más o lo ideal es que los campamentos sean al pie de los ríos y muy cerca al parque nacional el tuparro así se podrá visitar más fácilmente bueno pero ustedes se estarán preguntando cómo es un campamento pues este es un campamento pues cuenta con una cocina como la que vemos aquí aquí tiene un comedor como éste que está aquí y ya las carpas que ya se las vamos a mostrar en este campamento hay aproximadamente unas 18 carpas que son grandes son cada carpa son para dos personas bueno eso es básicamente un campamento también tiene los baños realmente muy cómodos no es un hotel obviamente es un campamento en donde vamos a estar en contacto con la naturaleza y vamos a vivir una experiencia que no es igual aquí están las carpas miren ustedes una experiencia que no es igual a la de estar en una ciudad no les ha gustado el fopón de para el parque nacional el tuparro con todos metros ya estaremos pisando el parque natural vamos pues ya nos encontramos ingresando el parque nacional el tuparro como tenemos entendido estas son aguas ya pertenecientes al área protegida entonces bienvenidos al parque nacional el tuparro bueno acabamos de bajarnos de la lancha aquí ya inicia el recorrido como tal ya estamos dentro del parque nacional natural el tuparro y nos dirigimos hacia el puesto de control de parques nacionales en donde nos van a dar una inducción nos van a decir exactamente qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el recorrido que haremos hoy en el tuparro vamos a estar tres días recorriendo este parque es bastante grande tiene varios senderos y nosotros vamos a hacer tres de ellos al llegar al tuparro lo primero que debes hacer es registrarte en la oficina de parques nacionales en donde pagarás una suma de 15 mil pesos si eres colombiano o de 45 mil pesos si eres extranjero allí recibirás una charla informativa y te dirán las reglas que debes cumplir en tu permanencia en el área protegida después de esa inducción ya iniciamos nuestra caminata hacia el cerro tomás hasta el punto en donde iniciamos el ascenso son más o menos 45 minutos y ya el ascenso como tal viene siendo una hora el parque nacional el tuparro uno de los más grandes del país que alberga no solamente una gran cantidad de especies tanto de fauna como de flora sino también en donde convergen diferentes etnias culturas indígenas nuestros ancestros nuestros antepasados que habitaron estas tierras que muchas que algunas de ellas no han sido aún contactadas y que se espera que den así es importante aclarar caminantes que este parque cuenta con 540 mil hectáreas la temperatura oscila entre los 28 a los 30 grados centígrados hay que venirse protegidos para no deshidratarnos para poder hacer un sendero exitoso en este momento estamos pasando por uno de los ecosistemas que comprende el parque nacional es la sabana extensiones grandísimas en donde sólo se ve pasto ustedes dirán pero es que eso es de tala no lo que nos han dicho es que estas sabanas han sido así siempre han sido así no es que las hayan talado sino que siempre han sido así también hay otro fenómeno que ocurre en verano y es que muchas de estas sabanas se incendian están tratando de averiguar si esos incendios son naturalmente generados como medida de control de la misma naturaleza pero es algo que todavía no se ha logrado comprobar bueno aprovechamos aquí para presentarles a nuestro amigo Juan Sebastián de parques nacionales naturales de colombia muy pero muy pero muy pero muy buenos días Juan como esta que tal a todos mucho gusto soy Sebastián Mora soy profesional responsable de la línea de ecoturismo del parque nacional natural el Tuparro aprovecho para invitarlos a todos a que vengan y visiten este maravilloso lugar en el Bichada saludos estas sabanas son representativas de la orinocía colombiana en ellas ahí habitan muchos animalitos como los armadillos serpientes son lugar donde transitan los aguares los venados salen a comer los saínos pasan por estos lados las tantas utilizan de corredores las sabanas entre los bosques de galería sin embargo por esta temporada de verano frecuentamos y se presentan muchas quemas en las sabanas en todas las sabanas del llano se están quemando haciendo quemas descontroladas y pues esto está afectando directamente la fauna que está en el área y además los bosques que hacen una barrera protectora para sofocar las llamas pero que cada vez la sabana se está comiéndose más el bosque en el Tuparro tenemos es característico el Tuparro porque tenemos los ecosistemas representativos de la orinocía entonces tenemos desafogamientos rocosos las sabanas inundables las sabanas secas los bosques de tierra firme bosques de galería y bosque de riparios que están asociados principalmente al recurso hídrico aquí ya hay Iniciamos el ascenso, se rotó más, dejamos la sabana y empezamos a escalar, a subir estas rocas de las cuales emerge vegetación extrañamente. Y diferente tipo de vegetación, como ustedes podrán darse cuenta, es diferente tipo de vegetación. Lo que nos cuentan nuestros amigos de parques es que se ha avistado el tigre o el jaguar en esta zona. Ahora, resulta que vieron uno muy pequeño y tras su rastro encontraron las heces fecales de este animal. La buena noticia es que el jaguar puede volver a ese lugar para volver a marcar territorio, según lo que nos estaban explicando nuestros amigos de parques. Así que no se vayan a sorprender si en determinado momento ven a atravesar por una de estas sabanas o encima de una de estas gigantescas rocas al jaguar representativo de nuestra patria colombiana. Seguimos. Como bien nos lo acaba de explicar nuestro guía Ariel, nuestro buen y amable guía Ariel, nos encontramos sobre un afloramiento rocoso perteneciente al escudo guyanés. Creo que lo dije bien, perteneciente al escudo guyanés. Estos afloramientos rocosos los podemos encontrar en varios departamentos de Colombia, como Bichada en el que nos encontramos, Guainía y también el Meta, específicamente en la serranía de la Macarena. Creo que me faltaron otros dos, tal vez creo que es Mitú, bueno ese es el departamento de Baupés, en donde también se van a encontrar este tipo de afloramientos rocosos. ¿Cuál es la sensación que nos dan en este momento? Pues que es increíble porque pasamos de una sabana inmensa a estas montañas de piedra, en donde también está emergiendo naturaleza. Bueno, es algo bien particular y por eso continuamos hasta el Cerro Tomás, en donde podremos tener una vista increíble de toda esta vegetación y todos estos contrastes que nos da la naturaleza del Bichada. Impresionante. Muy exigente, pero cada paso se encuentra una maravilla nueva. Bien lo dice la premisa de los caminantes, no importa cuán dura sea la subida, no importa cuán duro sea el camino, al llegar a un punto como estos, la recompensa se recupera hasta el alma para seguir caminando. Gracias Bichada, gracias Parque Nacional, el Tuparro. ¿A dónde llegamos mi estimadísimo señor, doctor Don Ariel? Estamos en el Cerro Tomás, uno de los afloramientos rocosos más altos que tiene el parque y al frente está Venezuela y el río Orinoco. Este es uno de los sitios más hermosos que tiene el parque, donde se pueden ver la mayoría de ecosistemas representativos que tiene esta área. Ellos son nuestros amigos de Viajeros de Orinoco, con quienes ustedes también pueden realizar esta aventura. Mientras tanto les vamos a mostrar este lugar como más nos gusta. ¡Desde el cielo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Impresionante este mirador. Venezuela, Colombia, el Orinoco, el parque nacional, natural, el Tuparro. Sinceramente un lugar que uno no se puede perder. ¿Por qué es importante venir? Porque como ya lo hemos dicho muchas veces, para conservar, muchas veces hay que conocer, no solamente hablando turísticamente, sino también en una forma educacional. Es importante conocer por qué son importantes estos ecosistemas. Y bueno, en este momento ya después de haber visitado el Cerro Tomás, vamos a descender hacia el centro administrativo y volveremos al campamento a pegarle al miriñaque, a comer que llaman. Todos estos lugares colombianos están prestos a sus visitas y queremos contarles precisamente que existe una aplicación que hoy en día está revolucionando la forma en la cual se contactan los viajeros con todos los operadores locales. Se trata de Questips. Descárguenla en su celular y hagan cualquier pregunta. La pregunta que se les ocurra de algún destino de Colombia. Estamos seguros que alguien detrás de ese celular, al quien llamamos Tipper, les va a contestar con seguridad. Y no solamente les va a responder a esa pregunta, sino que también los va a poder acompañar y ser su amigo en el viaje. ¿Qué mejor forma de viajar así? Si no es con Questips, los invitamos a descargar la aplicación. Les vamos a dejar un link aquí abajo para que la conozcan igual. ¡Bye, bye! Bueno, acabamos de dejar el centro administrativo de parques nacionales. Una caminata fuerte, bastante extensa. ¿Ya llego con uno? Pero muy bacana. Muy, 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 muy bacana. Aquí, ¿qué pasó? ¿Vamos? ¿Ah, nos vamos montados? Sí. Hágane. Acá nos está haciendo el favor, Juan Sebastián, de ir llevándonos de a poquito. Claro que ya estamos muy cerca de donde debemos embarcar nuevamente la lancha. Ya recargamos baterías y seguimos andando caminando. Es porque en realidad que acá no podemos estar un solo momento desperdiciando el día porque lo que nos espera es travesía y diversión. Nos encontramos yendo hacia Caño Peinillas. En ese lugar vamos a ver si nos podemos meter al río, meter al caño, tomar un baño y seguir disfrutando de las maravillas del Orinoco. Bueno, caminantes, llegamos a el Caño Peinillas. Hemos navegado por el río Tomo aproximadamente unos 33 kilómetros y ahora vamos a hacer el ascenso al Cerro Peinillas. El cerro es conocido como Cerro Peinillas o Cerro Ículi. Este es conocido aquí en la región como Moriche Macho. Todo esto hace parte del bosque inundable. En los meses de mayo, junio, julio y agosto el nivel del río va a subir y va a tapar toda esta parte del bosque, va a inundar gran parte y allí van a entrar los peces y muchas otras especies a alimentarse. Ese que está allá, que ustedes ven al fondo, es Cerro Peinillas. A ese lugar era el que queríamos llegar, pero lastimosamente la naturaleza no siempre nos da ese espacio y por algo ha de ser. Pero esa era la idea, caminantes. Entonces, lo que vamos a hacer para que ustedes puedan ver de qué se trataba es mostrárselos como más nos gusta, desde el cielo. Ese fue el espectacular Cerro Peinillas, al pie del Caño Peinillas y también del río Tomo. Ahora lo que sigue es ir a disfrutar del río, ir a meternos para descansar de todo lo que hemos hecho en el día y después sí continuar hacia el campamento para terminar el día caminantes. Pero aquí no terminamos nosotros, así que aquí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta forma nos despedía el amplio y tranquilo río Tomo. Nos dejó navegar sus mansas olas y su brisa cálida golpeó nuestra sorprendida mirada. Nos quedó tiempo para correr por sus playas doradas y hasta para refrescarnos en sus cálidas aguas. Al final del día, el espectáculo más sublime estaba por darse. Como pinceladas de dioses, un naranja propio del bichada tiñó el cielo y el agua para quedarse grabado para siempre en el lente de caminantes. ¡Gracias!